el segundo reto el solo el solo la mitad toda el dice que la quiere probar ponle el colomito ya la tienes no, toda junta toda junta chelly se la echó toda junta que paso no le hagas a ti porque se te va a parar ahí que paso que paso se esta burlando esta buena esta buena la mastico la mastico la mastico así la aguanto facilito 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 así lloró así lloró ella a mi se me rodaban mis lagrimotas pero que tal ahorita no te agarres los ojos ya toma leche cada minuto que paso que paso ya es la cara que male que? ya pico? hazte muero hazte hazte muero 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 facilita jovanle te ves como si nada era no se rajó no eso de que duro una hora es mentira es que tomaste agua y no se va a tomar nada para que te llegue el lugar pero no me picaba no? ya no? no tardes tardes a los cinco minutos? yo no le picaba y ahorita que lo dejó estaba todo y tome leche coca y mozzarella pero por aquí los lagrimotas creo que sea menor como si nada no 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 se van a estupir no 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 que paso? ahí ya tiró 100 pesos a ira jaja jee no escupió$1 mames ahora el boyaje es que tiene más no pele ceb ок papá échate olsa1 tú no te agarres no pelem mata tres segundos pero se le salió a las reglas betágaco van tres minutos exactitos 9, 10, 11. Hey, dale un beso al perro para que le chile. De lengüita, de lengüita, de lengüita. Dale el plastiquito al perro para que lo masque. No, se envenena, entonces agarra. Le dormí la pinche boca. ¿A boca? Te cosquillaste de aquí. Ay, ya te sudaste, yo no sudé. ¿No traes de estos ahí en la quinta o el coletín? Tornillas no. ¿Se te bajó la presión? ¿Era poco así? Es que cada persona es diferente. Ahí. No besamos. No. Vamos, 200 pesos ahí. Ahí como ya, ella sí te lo dio, ¿verdad? Pero hasta lo último ya lo picabas. No, se duerme la pinche boca un chingo. Jajaja. 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 A ver, extraves estaba haciendo el tractor y el tractor del carril. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Lleva en 5 minutos. Jajaja. van cuatro, ya van cinco minutos, ya van quinientos barros, ya Cheli me va a disparar la coca, ya la tengo ganada, un burrito, no, una coca, Cheli, un balón, con esa madre, con que jale la mía, un árbol, no, aquí la jale con el trato, ya ves a tu bebé, con las straps, que la estrés se la lleva, hey chamaca, quítate Sofí, van cinco apenas, ya estamos, ya es menos, no, es lo que dijo ella, los cinco minutos, los primeros tres son los que, no, yo me loco, decía, ah, muere, no, pues estoy bien culero, mi bebé no trae a Sofí, fue mi tía, ahorita ya hasta se le va a olvidar el pie manco, ahorita va a salir para arrancar carrera, Dios menos, Giovanni, pero es que él no come tan picoso como Cheli, no, yo sí como de amadre, y sí, hola pincho omega, ya se bajó para la panza, el picor, no, bueno, gracias a mi nojo, porle cero, 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 seis minutos, seis, van cuatro, seis, siete, ocho, no, güey, si ardió para entrar, imagínense para salir, de veras, cuando vaya a la hora me grabo, a ver, qué cara pongo, no, la garganta, ya se me quitó 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 la garganta, no, ya parte lo peor, ya, falta menos, la mía, faltó la mía, ya para la otra vez, no me digan qué quiere, y les traigo otro puño, yo quiero, yo le voy a entrar, ya no, ya no, esas son, esas son, porque está una negra, que se eche dos, chicas mamá, ¿te vaginas? ya, si con una de las ufres, con dos, chicas, 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 como te quiero, pero va a ganar, ya te vienes a estar como sin nada, Aira, vamos a venir a ir para la panza, la boca sigue, ¿te vas a dar la panza así? A ti se te va a dar para salir, a rato, mañana, no, ya se me pasó de la garganta, de la garganta, de la boca, ya, ya, es la panza, esto es más, tú solo mentiras lo que dices, los primeros tres minutos, se sienten 100, a los cuatro minutos, se te duerme la garganta, y la boca, y yo después de los 5, me duele la garganta, la panza, y la boca ya no me duele, no me siento bien, pero la panza, es la que te da la panza, ¿me siento bien? ¿y para qué se osciras? Mira tío, estoy llorando, no, 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 a ver, lleva, a ver, chula el sol, la llevamos a marcha, ¿eh? oh, nomás llévala, pero amigo, tengo las manos, con picosas, ¿cuál es la que no es menos picosa? ¿cuál es la que no es menos picosa? no sé, tú, ya dos minutos, ¿ya? ¿ya se la echó? ya, ya se me llevó más tranquilo, mira, no, no, hasta se te duerme así, a la cabeza, al principio no, la cabeza, me puso una putiza, en la cabeza, así, no, ahorita me va la panza, digo que me duele, la panza no, 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 esta perrota, ¿qué es? Chris quita las motos, de atrás de la troca, díganos para allá, tío, ¿ah? para ver tu locura, ¿qué? para que se coman dos, dale, ¿cuál es ese? el que come una pichita, no te lo curras, ya, sobrino, como si nada, no, ya, ya se quitó, lo más bravo, los primeros minutos, pon la mechesta, dice, mechesta, oye, está fuertísima, no, los primeros cinco minutos, del tres al, del tres al cuatro, que duerme, hasta la pinche garganta, ahorita más la panza me duele, ¿ya? no, no, está chinguda, ya, no más, otra vez ya no, ya no, ya no, estuvo, con la pinche presión, ¿cuál es tu experiencia, Iván, se siente bien feo, ¿no? ¿se siente feo? los primeros cinco minutos, siente de la madre, ¿y qué, volverás otra o qué? no, ya no, después de los seis minutos, se quita, me empezó a doler la panza, pero los primeros, del tres al cuatro, se me durmió hasta la cabeza, está bravísima, va muy picosa, pero ya después se me quitó ya, denle saludos para todos, saludos para toda la raza, mamá, nos corren,